Canciones dedicadas a nuestros pueblos, dedicadas a las provincias y a los departamentos del Perú, siempre con discos e imagen. Orgullo de mi provincia, el Patribungo. Ejemplo de mi provincia, don Cordillera Guizzi. Y voz vital más judiciando en el pueblo de Chacal. Virgen más milagrosa, Virgen de Asunción. Orgullo de mi provincia, el Patribungo. Orgullo de mi provincia, don Cordillera Guizzi. Y voz vital más judiciando en el pueblo de Chacal. Virgen más milagrosa, Virgen de Asunción. Música, muchachos. Así, conjunto los hermanos Díaz. Dirigiendo para padres, un cordial saludo. Música, muchachos. ¡Qué bonita que está la jarana, muchachos! ¡Así, así, sigan tocando con sentimiento y alegría! Y por eso yo canto en mis canciones. ¡Bica Blor! Y por eso yo canto en mis canciones. ¡Antonio Níaz! Y como un hijo hundiendo un patranto del Perú. Como un hijo hundiendo un patranto del Perú. ¡Así es! ¡Eba! Y por eso yo canto en mis canciones. ¡Con cariño! Y por eso yo canto en mis canciones. ¡Sabes! Y como un hijo hundiendo un patranto del Perú. Y como un hijo hundiendo un patranto del Perú. ¡Vamos ahora! Y Pampallín no soy, ya casi no soy. En cualquier lugar, Pampallín no soy. ¡Ja, ja! Ya casi no soy, Pampallín no soy. En cualquier lugar, soy Pampallín. Y aquí tus hijos te veneramos, Santísima Virgen de la Asunción. ¡Y bailamos en la fiesta! ¡Ajá! ¡Ya, ya, ya! ¡Otrita más! ¡Víctor Basilio y Máximo Basilio! ¡Y qué bonito bailan sus esposas! ¡Empa! ¡Empa! ¡Uch! 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 ¡Ay! ¡Esto no se acaba nunca! ¡Uch! 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 Que linda chiquita! ¡Ay! ¡Qué buenas canciones! ¡Sí!